Regresan las chelas. El gobierno de la Ciudad de México perfila la reactivación de la industria cervecera en junio, debido a que el plan de reapertura ante la pandemia la considera una actividad esencial, al igual que la minería, construcción e industria automotriz. Esto lo informó la mandataria local, Claudia Sheinbaum.